Yo lo que diría, gracias por tomar mi cuenta en la encuesta, porque hay encuestas en las que ni siquiera aparecen. Yo, en realidad, pediría que sobre esas encuestas reservo el derecho a opinar. Prefiero insistir en que el método no son esas encuestas que el propio partido de plata ha definido, con el método que el propio partido ha definido. Justo de los espectaculares no están prohibidos, están prohibidas las campañas dispendiosas, eso sí está prohibido, por convocatoria. En el párfaro ahí viene nuestra página cuarta, la tercera página, al inicio del párfaro, no se estén prohibidos, están prohibidas una campaña o una nuestra dispendiosa en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, lo agradezco también en mi cara y en mi nombre ahí, porque me va a ayudar a que en estas encuestas salgan en cuenta.